Un día de enorme emoción tener la posibilidad de inaugurar este entubamiento del Arroyo Agustón y en transformarlo en una avenida con espacio recreativo, con vereda, con bicisenda. Una obra que realmente transforma la vida de los vecinos de este tribarrial, de Pilar. Quiero agradecerle al gobernador Kicillof porque desde el primer día fuimos a plantear esta obra como una necesidad para realmente garantizar el derecho a la vida digna de nuestro pueblo y hoy esa obra es una realidad. Cuando el Estado realmente pone su maquinaria a funcionar, cuando articula el gobierno nacional, la provincia y los municipios y lo hacemos con el corazón, tenemos la posibilidad de lograr estas obras. Es una obra monumental, es una obra de una envergadura, de una dimensión, de un costo de inversión, pero que tiene este resultado. El resultado es que son miles y miles de familias que les va a cambiar su día a día, que les va a cambiar su horizonte y que tiene que ver con lo más básico, con dónde uno vive, con los peligros que tal vez un curso abierto de agua traía. Y ese es el papel del Estado, ese es el papel que tiene la obra pública, que tiene un Estado presente y que muestra que las cosas se pueden lograr. Obras de educación, obras de salud, obras históricas, muchísimo tiempo esperadas. Imagínense la diferencia en la vida de miles y miles de pilarenses, que donde no había una escuela ahora hay, donde no había un hospital ahora hay, donde no había un asfalto ahora hay, donde antes había un peligro ahora hay esto que es precioso. Es un Estado que no te deja al costado del camino, sino que te incluye.